La vulnerabilidad de los países desarrollados ante un posible shock en los mercados emergentes, sobre todo en China, está creciendo, pero lo cierto es que la volatilidad que está asolando recientemente a estos mercados está provocando una presión vendedora indiscriminada. Así lo cree Nike Price, gestor del Emerging Market Fund de Fidelity, quien nos anima a adoptar una visión a más largo plazo. Este analista apuesta por la gestión activa para aprovechar la corrección de los mercados y comprar empresas de alta calidad con descuentos. De hecho, argumenta Price que muchos inversores institucionales están aprovechando esta oportunidad para reforzar sus posiciones en los mercados emergentes. Con respecto a la mejor estrategia para invertir en estos países, apuesta por la selección de valores con enfoque ascendente, mientras que sobre las perspectivas de estos países para los próximos años, dice que a dos o tres años vistas continuará habiendo brotes de volatilidad y que estos seguirán creando interesantes oportunidades de inversión en empresas de calidad con valoraciones atractivas. Esto ha sido todo por hoy. Les invito a seguir la actualidad en bolsamanía.com. Gracias. 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 Gracias.